En el estado de México, al sur de la capital, mataron a un ingeniero que era honrado y muy formal. Antonio Díaz se llamaba, quien buscaba en su región, que el campesino sembrara para cosechar mejor. El cortico era, señores, por todos querido bien, quiso ayudar a los pobres y hacer respetar la ley. Sus hermanos le decían, cuídate de una traición, no vaya a ser que algún día acaben con tu labor. Un miércoles por la noche de la Semana Mayor, vilmente lo asesinaron, lo mataron a traición. El día presente a su fin, sonriente se despidió, de todos y todos sus amigos, el saco alpilla dejó. Con música lo llevaron, a darle su último adiós, porque antes de que muriera, así lo solicitó. Vuela, vuela, palomita, detente en aquel potrero, aquí termina el corrido de mi amigo el ingeniero.